¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es un divertimento tomado así nomás, es una profesión. El teatro infantil, digamos, tuve dos oportunidades que empiezan en mi vida. Una, como sonidista en un grupo infantil, que era el grupo Acto en ese entonces. Tiempo después hubo una necesidad en mí de tratar, al ver que no estaba siendo representado por los autores, digamos, de algunas obras que yo leía, decidí escribir una obra que tenía como mensaje el revalorizar el sentido de la amistad, el valor del compañerismo, del amor al amigo. Había una vez un cuento que no es cuento y surge a partir de esa necesidad. Entonces, como es que eso hizo un crack en mi cabeza y dije, qué lindo, porque además de esto de que muchos ven al teatro infantil como algo menor, de pronto vi que no era así y que era algo mayor, tal cual como un teatro de adulto. Gracias por ver el video. Y quizás más responsabilidad, porque el público al cual va dirigido son los niños. Y a los chicos hay que tratarlo con respeto y no darle ñoñerías ni cosas onzas. Pero también no dejarle nada vacío, sino no darle un mensaje, algo sin mensaje, sino darle un contenido, algo que le quede al chico a través del juego. Eso fue bastante interesante y nos gustó mucho y ahí que también decidimos emprender otros proyectos. Y en ese caso fue a través de Héctor Presa, que es un director reconocido en Buenos Aires. E hiciéramos una obra de su autoría y bajo su dirección. En ese momento a nosotros nos tocó a amigos, lo que se dice a amigos, que también un poco tenía que ver eso de la amistad. Venimos a instalarle el teléfono. Somos de la compañía Nunca Está Ocupado. Señora, ¿dónde desea que le instalemos el teléfono? ¿Dónde? 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 Todas las historias, todas las historias, promete ser la mejor. Y después surgió una cosa más importante, que fue Las Mil y Una Noches, Aladino y Simba, una adaptación y una versión libre de los textos del cuento clásico de Las Mil y Una Noches. O por decir, fue una de las, no sé si la, no quiero arriesgarme, pero no sé si fue una de las únicas o una de las primeras veces que se pudo hacer una coproducción entre el Teatro Independiente, que era Orión Teatro, y Córdoba Show, en ese momento, que era una productora que se dedicaba a traer espectáculos internacionales a Córdoba o a Buenos Aires. Creo que en cuanto al balance que me ha dejado todas estas tres obras que hemos hecho infantiles, ha sido muy positivo, mucho más que positivo. Yo diría que el teatro a mí particularmente, me formo integralmente, de la cabeza a los pies.